Me llama la señora Sude. Hola, señora Sude, ¿cómo está? ¿Por qué todavía no vienes, Melek? Se te hará tarde. Eh, Sude, usted no se preocupe. Ahora estoy con Murat. Nos iremos en cuanto termine. ¿Está Murat contigo? Tiene razón, debe estar esperándonos, pero Murat todavía está ocupado. Pronto va a acabar. Está bien, querida, no se tarden. Claro, claro, nos vemos. La señora Sude. Oh, ya se despertó la princesa. Buenos días. Vamos, Hatice te hizo un delicioso pastel de chocolate. ¿Dónde está mamá? Ya se fue a ver a tu papá. Creo que tenía algo de prisa. Pensé que se iba a quedar conmigo hoy. Debiste verla, se fue corriendo como enamorada de cuento. Arriba, ve a lavar tu cara. Y después por leche y pastel, ¿está bien? Excelente. Apresúrate. Ay, la cama de la princesa es muy grande para ella sola. Ay, qué a gusto. Ay, esta habitación es grande. Más que mi casa. Es el dinero. Ese siempre es el problema. Pero si yo pudiera... ¿Con quién hablas? Con nadie estoy hablando sola. Escuché que hoy tuviste una pesadilla. Pues no te preocupes. Haré que se te olvide. ¿Cómo? Vamos a hacer algo divertido. Lo que tú quieras. Pero no se me antoja hacer nada. Desearía que mi mamá no se hubiera ido. Pero, princesa, verás a tu mamá cuando regrese. Lo que pasa es que mi sueño estaba... Shh. No puedes contar lo que sueñas. ¿A nadie? A nadie. Mira, mi mamá antes solía decirme que hay que contarle tus malos sueños al agua. Porque el agua se los llevará lejos. ¿Al agua? Así es. Vamos a contarle tu sueño al agua para que se lo lleve lejos. Muy bien. Ahora la cocina por ese pastel. Me agrada. Vamos a ver. Estás lista. Un loco pasó y... Furkan, ¿te encuentras bien? Me dijo que Levent mandaba saludos. Debió confundirme con alguien más. Esto es malo. ¿Qué voy a hacer ahora? Furkan estará en problemas por mi culpa. No. Eso no va a pasar. Susi va a seguir creando excusas para que terminemos juntos. Pero tengo que mantener a Furkan lejos de mí. Si sientes algo por Ela, debes decírselo. Solo así, las cosas serán más fáciles para tu vida. Quienes pierden de vista quiénes son a la mar no pueden tener éxito. Por eso creo que el amor no debe impedirte ser quien eres. Debe darle lugar en tu corazón al amor, a lo que sientes. Hay un parque al que siempre voy y nadie sabe de él. Es el que está detrás de la iglesia. El parque detrás de la iglesia. Voy a ir ahí. Oye, Hatice. Cuando acabe, ¿podemos salir a jugar al jardín? Hoy también podrías salir hoy a jugar con nosotras. No te oye. Déjame a mí. Oye, Hatice. ¿Podemos salir a jugar al jardín cuando acabe? Gul también podría salir a jugar con nosotras. Por supuesto, cariño. ¿No te diste cuenta? Esa fue gol imitando mi voz de niña. Qué gracioso. Lo dices en serio. ¿No estás jugando conmigo? No, no estoy jugando. Solo quería hacer reír a la princesa con mi linda voz. Respondiste como si hubiera sido yo. Gul es muy buena imitándome. Oye, Gul, hazlo otra vez, por favor. Gul, hazlo otra vez, por favor. ¿Te pasa algo? Te veo muy distraída, Hatice. Ay, estoy pensando en qué deberíamos hacer para la comida. ¿Qué te parece si le preguntamos a mi mamá qué hacer de comer? Me parece una excelente idea. Mensaje para Nazli. ¿Ya pudiste hablar con Murad? Oye, Hatice. ¿Qué fue lo que te dijo mi mamá? Dice que albóndigas. Está bien que comamos eso. Murad, ¿aún no terminas? Ya deberíamos irnos o se hará tarde. Dame un segundo. ¡Qué suerte! Cierran la calle justamente hoy. Llegaré tarde. ¿Murad? Murad, ¿estás bien? ¿Algo anda mal? No, no es eso. Pues hay que apurarnos. A señor Azude nos está esperando. No queremos perder el vuelo. Ay, por favor, Murad, no te vayas. No, tengo que llegar con Murad, no importa cómo. Está bien. Espérame, Murad. Solo una cosa más. La persona a la que usted llamó se encuentra fuera de línea por el momento. Ya esperé suficiente. ¿De acuerdo? ¡Vámonos! Al fin, Murad. Vámonos. Me está dando mucho el sol, Gul. Hay que volver. Ya. Volveremos en un segundo. ¿Vamos a jugar? Se supone que a eso salimos. ¿Por qué estamos acostadas en el pasto? Estamos jugando, Zeynep. ¿Qué clase de juego es? Te explicaré. Es el juego de la pereza. El juego favorito de quienes trabajan tan duro. No había oído hablar de ese juego antes. ¿Cómo se juega? Digamos que ambas trabajamos muy duro. Escapamos de tigres y leones y nos refugiamos aquí. Estamos cansadas y asustadas. Si nos movemos, los leones podrían volver. Ah. Por eso tenemos que quedarnos aquí, ¿entendiste? Ah. De acuerdo. De acuerdo. Esto es demasiado aburrido. No me gusta. Gul, quiero otro juego. Pensemos en otro juego. ¿Te parece? Sí, quiero. Seamos. Ah, un doctor. Venga, juguemos. Aquí. Hagamos que tú eres la doctora y estás revisándome un dolor de espalda. ¿Cómo hago eso? ¿No se supone que tú eres la doctora? Revisa mi espalda como si le estuvieras dando un masaje a alguien con tus manos. De acuerdo. O podrías caminar en mi espalda con tus pies de princesa. No entiendo cómo esto te va a ayudar. Ay, solo camina en mi espalda, ¿sí? Vamos, sube. No te caigas. Ay, solo camina en mi espalda. Eso me refería. Oh, justo ahí. Esto es medicina alternativa. Eres una doctora increíble. Este juego es divertido. Oh, 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 oh. Bien. Gracias. Gracias.